Con una super del once y una atajo nuevecita Calió el bebé de Laredo y va a cumplir una cita Y va a rifarse la vida por una mujer bonita Una vez allá en Laredo con el cholo de Macalé Eran dos primos hermanos, ya mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra quedaron como rivales El plebe le dice al cholo afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra acuérdate que es tu prima El cholo le contestó a la prima se le arrima Eso no le gustó al plebe y con bastante razón Le pegó dos cachetadas al cholo por hocicón Y va a subirse a la troca pero el cholo le gritó Oye primo no te vayas Que todavía faltó yo Sacaba una tres ochenta Y una descarga se oyó Por miedo, por puntería Pero ninguno pegó El plebe cortó la super y Mayra se atravesó Abrazándose del cholo Al plebe así le gritó No dispares a tu primo Porque es el que quiero yo Porque es el que quiero yo Cegado por el frágil El plebe no la escuchó Descargándole las urbes A los dos muertos dejó Quemando llante en su troca Y ahí desapareció El plebe que алm Sta Música Como tú Música 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 Gracias.